¿Qué onda gente? ¡HacoCorpión en un novio para el canal y hoy es nuestro otro episodio más de los 7 pecados capitales Donde continuaremos después de haber visto la historia de hace 700 años de King y Dianne Hoy lucharemos contra Gelbra Para sacarle la locurita de la cabeza porque te está fuera de sus cabales Así que cagaste, pibe Ay, mierda, la gente estaba organizando el equipo y me mandaron acá No me dejaron ni pelear Che, pero, flaquito, voy atrás en UR No, con esto no me basta, no puedo proteger todo aquello que me importa con este nivel ¿Y por qué no tratas de evolucionar? Ah, claro, es la charla que tienen para evolucionar Pero ya, ya estás, vos, 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 estás bien Tengo cambio de King, sí, seguí tu consejo y he evolucionado, capitán No he alcanzado la perfección aún, pero ahora tengo más seguridad que antes Siento como si tuviera el arrojo necesario para proteger las cosas que más me importan Completar Ya está, ¿no? Ahí está Che, a todo esto, gente, el King que uso para estos videos ya está para evolucionar Así que, podríamos evolucionarlo, che Le quitamos, así vuelve a ser un nivel bajito ¿Qué es esa ropa? Le vamos a dar una poción para que no esté bajito de nivel Ahora el tío me parece perfecto Y ahora sí vamos a luchar Ahora sí cagaste, Hellbram Tío así papilla Ponemosle de experiencia Y al ataque, gente Al ataque ¿De qué color era este Hellbram? Azulcito, ¿no? Puse dos verdes porque recuerdo que es azul Así que, supongo que está bien Es rojo Uh Mierda Que cagada Es rojo No azul Que cagada Va tan complicado esto Se me va así Que me va así Verga Que voy a tener que cambiar el equipo Así que no voy a comentar mucho por si acaso Porque si no voy a tener que editar mucho al pedo Mira, aquí el Tender y Houser están a puntito de De estar F Así que Que cagada Que cagada Se murió Bien que la ulti es la de siempre Y lo mató Genial Estamos F, gente ¿Te imaginas que lo venzo? Ponele ¿Por qué está pareciendo que sí lo voy a vencer? Yo lo dije en joven Mira como lo venza No me lo voy a creer, boludo No te creo, boludo Lo voy a vencer, en serio No te estoy creyendo MVP del día Puede ser Puede ser que el MVP de los rugidos del alba Este acá Puede ser que Slayder Se está sacando Todo lo que viene siendo la morcilla Puede ser, pa Ay, creo que sí, gente Creo que sí Un golpe más y se muere Encima tengo ulti Ay, qué lindo día Qué lindo día Qué lindo día para ser Slayder lover O sea, entilo No, pero si Slayder Un papucho Vamos a ver su ulti todo Para terminar No, pero Se murió No lo matí Bueno, en el siguiente golpe Sí, total es ahora En la siguiente Dale, decime que ahora sí Sí, ¿no? ¿Te viste? Minus mal Slayder MVP 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 A la mía, la nivel 32 subió IV Más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese nombre me suena, pero no sé de qué. Debe ser de algún sueño. Quizás la hayas oído mientras dormías. Lamento la interrupción, pero ¿puedo preguntaros algo? Parece bastante obvio que no tenéis planes de conquistar el reino. Siendo así, ¿por qué han arrasado con la capitán? Hemos venido a rescatar a la princesa Elizabeth de su secuestro. ¿Secuestro? Elizabeth. ¿Elizabeth está en la capital? Sí, Van y el capitán han salido en su búsqueda. Por cierto, me pregunto si el capitán ya la habrá encontrado. El fin de un pecado que le ocurrió a Mediolidas cuando se fue en busca de Elizabeth. Vea el castillo de Leonis. Para el siguiente capítulo. No, pero sí. Porque tengo acá unas cosas que quiero abrir y quería abrir mientras grababa. Porque no sé qué va a salir de eso. Que son cosas muy viejas. Vea, tengo todo esto acá. Nunca lo abrí. Incluso tengo ticket acá de cosas viejas, como pueden ver. Feliz Halloween. 7S. 98 bits. Este es el Halloween de cuando, 2020. ¿20 y cuánto? ¿2020? Creo que sí. Más o menos. Este es nuevo. Este de acá es el único nuevo. El resto son cosas viejas. Ya sé que son sobres de cartas, pero vamos, ¿qué onda? Y Mediolidas en Ibernia. ¿Esto qué es? La atención gentil es la del sobre. Debir. Sigurd en persecución. No me acuerdo cómo era todo el tema de las cartas. Las cartas que tengo equipadas son las cartas que había cuando dejé de jugar el juego. Así que no sé qué onda actualmente. Taberna. Primer piso de la taberna. Acabamos de abrir a 5. Opa. Demonio. Eh, mira. Elizabeth y Jao que hay en la playa. Espíritu del gato. Los maestros del príncipe. Yo ya lo tenía. Eh, pero hasta ahora todas nuevas. Excepto eso. Nueva. Nueva. ¿Qué es esto? Contiene un ticket de festival. Esto también es viejo. Esto no me sirve. Pero gracias. Adquirir un... Ah, conseguir un héroe. Ok. Este lo tengo. Este lo tengo. El... Meleas este lo tengo. Esta rubia creo que no. Esta Diane no. Este tampoco. Estos relojes de acá arriba los tengo. El resto ni idea quiénes son. A ver, esa la vamos a dejar por el final. Seleccione y consigue dos objetos de la caja. Ok. Eh... Uy, tampoco sé qué son estas cosas. Voy a ver lo que parezca más raro. Esto parece raro. Y esto parece raro. A ver esto. Ok. Experiencia. Estos son equipamientos. Sí. Y esto lo... Lo típico de siempre. Así que esto no lo voy a abrir. Ahora lo abro yo por mi cuenta. Esto. Los de los héroes. Déjame ver qué héroes son. Y... Y vamos a ver acá en la lista de los héroes. ¿Qué onda? Y deben salir por aquí. Esta es la... Esta o la que estaba al lado. Es la capa esa ahí. O sea que es... Slyling con alas. La que me están ofreciendo. Creo que es esta. Esta de acá. Esta es otra que me están ofreciendo. Tiene pinta de estar bueno. Sombra de la luna llena. Se llama. Tiene pinta de estar buena esta. Ojo que yo me estoy ubicando del... Del completo del conocimiento. Yo no sé cuál es mejor, cuál es peor y demás. Creo que una de las dianes era esta. Oh, esta dianes... Ok, ok. Esta dianes de la... De la temporada 3, creo. La otra dianes... Sería esta, si no me equivoco. Esta no es de la temporada 3. Esta es de la temporada 2. Más o menos. Este es el ban que me ofrecen. Vacía orbes. Ataque de carga. La última de siempre. Y este es el Gouter. ¿O no? Ah, el Gouter con las calabazas. Este Gouter, el de las calabazas. Siempre los veían... En las cosas de los PvP y así. Cuando alguien tenía un Gouter. Es que si me dejara... Examinarlos desde acá. Sería mucho más fácil. Sería bastante más fácil. Estoy entre... Ah, y la rubia esta no la vimos. Estoy entre que dame el Gouter. O a una de las dianes... A la dianes de la... Tercera temporada. Estoy entre esos dos. Creo que el Gouter es el que más me conviene. Creo, no lo sé. No sé si se puede volver a conseguir. O si esta de acá abajo al final se puede volver a conseguir. Porque me voy a agarrar esta, la última. O sea, creo que elija el que elija. Siempre me voy a pensar que otro también hubiera estado peor agarrarlo. Pero solo puedo agarrar uno. Así que tampoco podemos pedir mucho. Es que esta de acá, ¿no? O esta sí que no sé quién es. Es una princesa. Guardia en el campo de batalla. Sabrá Dios quién sea. Mira, acá abajo hice el lugar de obtención. Retirar... Héroe. Claro, no se puede adquirir este héroe. Mira, este no se puede adquirir. El Gouter ese creo que es de Halloween. Creo. No estoy seguro. Estaba viendo y realmente la Dianne que está es esta de acá. La Dianne chiquita. Y la otra Dianne tenía una sonrisa en la cara. O sea que vendría a ser esta de acá. También es la de tercero. Uy, podría ser. No sé qué hacer, gente. No sé. Miren, no voy a agarrar ninguno. Si alguien se anima en los comentarios a decirme a quién agarrar. O explicarme qué me conviene más. Se lo agradezco. Pero hasta ahora o agarro la Dianne esta, la del muro. O agarro la mina esta que no se puede volver a conseguir. Y si no, es algo a otra. Pero bueno, mi gente. Espero que el video les haya gustado. Recuerden decirme en los comentarios qué creen que me conviene más. Dejen su like, comentario. Suscríbanse si aún no están. Activen la campanita. Pueden volverse miembros si así lo desean. El botón está al lado del botón de suscribirse. Espero que este video haya sido de su agrado. Y nos vemos en la próxima. Suerte. Chau. Chau.